Hola chicas, bienvenidas un día más al canal Hoy les traigo un haul de ross Y es un haul variado, así que voy a empezar Pero voy a empezar con mi pieza favorita Dios mío, yo estoy loca, que Jonathan regrese Y un día salgamos así bien fancy A janguear o algo así para ponerme este traje Miren que cosa más espectacular Este traje así es corto, bastante corto Entonces es de estos que tiene como si fuese la silueta hourglass Y los lados así son negros Y entonces la manga Este traje es tan sexy y tan y tan y tan sexy Miren como son las mangas, son largas pero son así como see-through Y estoy tan y tan y tan emocionada Porque es size small Y yo hace tanto tiempo que lo he comprado algo size small Y ven que, y no es que corre grande Porque es un traje súper pegadito, súper pegadito Y me queda bien bello Modestía aparte Y miren lo que me costó El precio espectacular Ay, mis uñas, tengo las uñas estas de Kiss Que me enviaron Influenster Pero me las pegué con los tapesitos que traen Que cuando acabo de hacer el video Me las voy a quitar Pues sí, este traje, Dios mío Estoy tan loca y loca y loca Por usarlo que no Ay Y por un 0.29 Y queda tan y tan y tan brutal Lo próximo que compré Voy a coger las cosas, no están en orden ni nada Me compré ropa para ir para el gym Porque pues No tengo mucha ropa para ir para el gym Me compré, miren, este es sports bra Y es como No es azul turquesa No es Tiffany Blue Es como un Como un Baby Blue Es como una mezcla de Baby Blue y Tiffany Blue No sé si ahí se ve el color Y este me costó 8.99 Miren el precio, qué éxito 8.99 Y es de la marca Pro Fit Y te aguanta súper bien Te da soporte, te cubre Me gustan los sports bra Que tienen la copa Porque no tienes que muertes otra vez Siempre le bajas Pero porque yo por lo menos No iría al gym con un sports bra Sin copa Porque se le ve uno todo Y la espalda es así como Razorback Es que le dicen, Razorback Y este es size Small También Y no me queda apretado ni nada Me quedó perfect El otro que cogí Que yo mirando ahora Ah no, no es el mismo Este es de la marca Morera Sinless Activewear Es otro sports bra Miren este color Es como un Coral Pero no es coral Es como más rosita Y es así como medio neón La cámara no lo capta Porque es que es de noche Y tengo las luces ahí Súper Súper encendidas Como digo yo Y este me costó 8.99 También Ahí está Y miren la espalda Qué bonita Es también así Se ve bien delicadito Y este es en size medium Y me queda súper bien También Y como el otro Este Sientes que te da el soporte Y tiene la copa Que no Deja que se vea Absolutamente Nada que no tiene que verse Continuamos Lo reciben los hombres Esta es otra De las cosas favoritas Que conseguí Es una blusa De ir al gym Pero Es de estas que De estas cosas Que tienen que estar En Pinterest La blusa dice Look like a beauty Train like a beast Oh my god Cuando yo vi esta blusa Yo me quería morir Y miren Y tienen esto aquí Que es como si fuesen Las garras De una bestia Que Te rayó así Ay Es tan bonita Esta me la voy a poner Mañana cuando vaya al gym Y miren lo que me costó 7.99 Y el material Es de este material Bien bueno Que lo puedes lavar Y lavar Y lavar Y lavar Rocco no empieces a pelear Lavar y lavar Y lavar Y no se va a poner feo Ni nada Y Ay Dios mio Me encanta Me encanta Me fascina Me fascina Me queda un poquito grande Esta es large Me queda un poquito grande Pero Ay Es tan bonita Que entonces pues Yo digo Me pongo un sports bra Y aunque se vea Al final del sports bra Me importa Porque me queda Bastante Bastante Acá abajito Pero Ay Está tan bonita Y Ay Me encanta Look like a beauty Train like a beast Cuando yo se la enseñé yo Entonces va a morir Y yo la vi yo Ay No puedo creer Pues si Esta blusa merece estar en Pinterest Para motivarse Motivación Lo próximo que compré No fueron muchas cosas Ya casi estoy acabando Lo próximo que compré Fueron Estas medias Para ir al gym también Este Porque ahora Yo tengo solamente Un paquete de medias Y son las de los bigotitos Que son Uy Que son bien girly Entonces conseguí Estas De la marca Crux Miren La marca Crux Y costaron 3.99 Y son 6 pares 6 pares De medias Y Y son así Como en colores Girly Y ven Violetita Azulito Verde Gris Y si son Crux Deben ser buenas Así que Y por 3.99 Yo dije Yes Así que Cogí eso Lo próximo que compré Este yo creo que Porque Jonathan Ustedes saben Si ustedes ven el canal de vlogs Saben que Jonathan se fue Entonces La cosa es que Él se fue El sábado El domingo Ayer Hoy el lunes Se fue ayer Entonces vienen unos cuantos días Pero llega un día Por la noche Y se va al otro día Por Como mediodía Entonces dije Pues para cuando él venga Me voy a comprar un trajecito Cosa que si vamos a hacer algo Esa noche O que se yo Y este es size small También Y este me costó 14.99 Pero miren que traje bello Arriba La parte de arriba Es así como en línea Entonces el cuello Es como de estos cuellitos Que como que caen así Bien bonito Y es en línea negra y blanca Entonces miren abajo Es verde Y es un traje largo Pero es de estos trajes largos Que la falda Es como see through Entonces tienen otra falda Más cortita abajo Y la falda larga Tiene dos aberturas Al frente Y queda tan Y tan lindo Y ustedes saben que yo soy Yo mido 5'1 Y medio Y ustedes saben que ya Para mi por lo menos Bien difícil conseguir Un traje largo Que no me quede Súper largo Me queda perfectito De largo Y me encanta tanto Y estaba pensando Quizá me podría poner Una correita Con él Para darle como un toque Más Más arregladito Ay pero me encantó Me encantó Y queda tan bonito Estaba pensando que para estos videos Debería empezar a Enseñar las cosas Cuando Las cosas puestas Pero es que yo sola Es bien difícil Porque tendría que pararme Súper lejos de la cámara Y en igual No verían nada Si yo no estudiara Farah diferente Porque él me podía grabar Ok Ahora ya está con la ropa Creo Si Ahora lo que le voy a decir Son dos zapatos Dos pares de zapatos Que están ¡Bellos! Se pueden ser mi favorito Primero Yo estaba loca Encontré unos zapatos así Y miren Que cosa Espectacular Déjenme ponerme así Para que lo vean Miren que bello Este zapato me costó $19.99 Y son size 6 y medio Y son de la marca Penny Love Skinny No me importa la marca Yo sé que están Espectaculares Y yo caminé con ellos Y son bastante cómodos Y me encantan Se ven tan fashion Como para Ahora que viene Otoño y todo eso ¡Ay! Estoy tan emocionada Y están Miren que cosa bella Son súper alto Pero me encantan Me encantan Y me los puedo usar Hasta ahora para salir ¡Ay! Que bello Estoy enamorada Miren Aquí los dos besitos Lo próximo Y último Pero no menos importante Son estos otros Plataformas negras Miren que lindas ¡Ay! Están pegadas Ok Miren que lindos Son así como Cerraditos al frente Entonces son Plataformas bastante altas Y tienen así Los straps Y al frente Son así Y se Esto queda bastante Altito en el tobillo Lo que pasa Que el otro Le está dando Y estos zapatos Me costaron $11.99 Cuando yo vi el precio Yo dije Oh my god Los tengo que tener Y estos son Siete y medio Estos como que Corren más pequeños Por alguna razón Y ¡Ay! Me encantan Me encantan Estos son como más Le puedo dar más uso Que los otros Pero los otros Me enamoraron Pero no tenía Ahora mismo No tenía Unas plataformas negras Así que pudiera usar Con muchas cosas Y esta Tiene un buen uso Y me gusta Porque Tienen esto cerradito Que se ve cute Se ve diferente Y nada Chicas Hasta aquí Este video De este mini Haul de Ross Espero que lo hayan Disfrutado Cualquier duda Comentario Petición Como siempre Saben que me lo pueden Dejar aquí En los comentarios Que yo en confianza Les respondo Muchas gracias A todas las chicas Que se han suscrito Últimamente Y si estás viendo Mis videos Por primera vez Y no No estás suscrito Puedes darle click Por aquí arriba En el botón Que dice subscribe Que te lo voy a agradecer Un montón Y las invito también A que pasen por mi Blog channel Que voy a dejar El link aquí abajo En la cajita de información Y como siempre Muchas, muchas, muchas Gracias por ver mis videos Muchas gracias Por todo su apoyo Por tanto cariño Y toda la cosa Y nos vemos En el próximo video Bye Mua